Enrique Javier Hortola y Cardo forma parte de un tribunal que imparte justicia todos los días sobre todo tipo de delitos, desde robos, agresiones, tráfico de drogas, etc. Invito al señor Enrique Hortola a que suba al escenario y un aplauso para él, por favor. Buenos días. Good morning. Bien. Vamos a tener que compartir micrófono. Señor juez, ¿qué tiene que ver la justicia a la que estamos acostumbrados a ver en los juicios de las películas americanas con la justicia española? Bueno, la verdad es que no tiene mucho que ver porque la justicia americana es mucho más teatral que la española. La española es mucho más legalista, más formal y entonces menos vistosa. Pero la esencia, en el fondo, es la misma, es impartir justicia. Muy bien. ¿Por qué se hizo juez? Porque me alegra que me haga esa pregunta. Bueno, no, pues me dice juez porque en la carrera de derecho hay que hacer primero la carrera de derecho. Y entonces cuando acabas la carrera de derecho tienes distintas opciones, que es ser abogado, ser fiscal, ser procurador. Hay muchas salidas con la carrera de derecho. No es que esté haciendo propaganda para que le hagan todos derechos, que ya somos muchos, pero bueno, que está muy bien. Y cuando acabé la carrera de derecho, pues entre las distintas posibilidades, vi un juicio y dije, me gustaría ser juez. Y entonces empecé a estudiar para hacer un examen que era muy difícil y después de muchos años de estudiar, aprobé. Y por eso me hice juez, para poder estar aquí hoy con todos vosotros. Muy importante para los alumnos la palabra que ha dicho, estudiar. Esa es la base ahora mismo del momento que estéis viviendo. Otra pregunta. ¿No le da miedo a veces estar citando una sentencia y poder mandar a la cárcel a un inocente? Bueno, sí, da miedo. Pero en el proceso penal hay un principio básico que se llama el principio indubio-prorreo, que eso es una frase en latín, que significa que en la duda tienes que absolver. Entonces, cuando yo tengo dudas sobre la posibilidad o no de que alguien haya cometido un delito, pues si tengo dudas, eso me lleva a que le tengo que considerar que no es culpable y, por tanto, absolverle. Si lo condeno es porque no tengo ninguna duda de que la prueba que se ha practicado lleva a que sea culpable. Bien, una más. ¿Por qué los periodistas una vez le llaman jueces y otros magistrados? ¿Qué diferencia hay? Bueno, son distintas categorías de los jueces. Los jueces es cuando apruebas inicialmente y cuando tienes menos experiencia y cuando pasan una serie de años asciendes a la categoría superior, que es de magistrado. Hay tres categorías de jueces, que son jueces, magistrados y magistrados del Tribunal Supremo. Entonces, la segunda categoría, que es por tiempo, depende luego de la localidad en la que estés desempeñando trabajo. Y, en los efectos de distinguirlo, pues la toga, que es esto, pues lleva las puñetas o no las lleva. Si no las llevas es que no eres juez y si las llevas es que eres magistrado. Esa es la diferencia. Bien, y una última pregunta. ¿Por qué hay un retrato del rey presidiendo siempre la sala de vistas? Pues hay un retrato del rey porque la Constitución dice que la justicia se administra en nombre del rey por jueces y magistrados. Entonces, como la justicia se administra en nombre del rey, pues la presencia del rey simbólica en todas las salas y en todos los despachos de los jueces te lleva a constatar esa representación de la justicia. Bien, yo por mi parte no tengo más preguntas. Estas preguntas las he hecho muy genéricas para que los alumnos y los presentes puedan entender un poco más la justicia. Pero después de explicarnos esto, yo estoy seguro que los alumnos aquí tienen preguntas que hacerles. Y esto es una oportunidad que vamos a ofrecer para que él pueda contestar personalmente esas preguntas. Entonces, vamos a coger un micrófono inalámbrico y vamos a facilitarlo para que aquellos alumnos que tengan dudas las puedan realizar. Gracias. Hola, buenos días. Si los magistrados del Tribunal Supremo es por tiempo, ¿son todos mayores? Por supuesto, son muy mayores, mucho más que yo. Bueno, no necesariamente tienen que ser mayores, pero sí que son porque la experiencia es lo que constata un poco que sirven para ese puesto y también porque son designados por el Consejo General del Poder Judicial. Normalmente se dice que son gente de reconocido prestigio. Esa es la fórmula a veces legal que se utiliza. Y entonces, para tener un reconocido prestigio, pues se supone que llevan muchos años desarrollando su actividad. Gracias. Pregunta complicada. Se nota que es del gremio. Hola. Buenos días. Si tú eres juez, ¿puedes juzgar a otro juez? ¿Es algo malo? Sí, yo puedo juzgar a todos los jueces menos a mí. ¿Y podría ir a la cárcel? ¿Perdona? ¿Podría ir a la cárcel? Claro. Un juez, primero, puede cometer delitos como una persona normal, normal, digo, que no sea juez, y luego tiene una serie de delitos específicos de los jueces. Hay un delito que dicta una resolución manifestamente injusta, que eso es un delito. Entonces, ese delito que se llama prevaricación es específico de los jueces. Aparte, puedes cometer cualquier delito, hombre. No vas a ir cometiendo delitos, pero si un juez, pues, comete un delito, pues es juzgado como otro ciudadano normal, que lo es. Sí, bueno, gracias. Claro. Buenos días. Hola, buenos días. Si eres un muy buen juez, te sabes todas las leyes, ¿podrías ir directamente a magistrado mayor? ¿A magistrado qué? A ser el mejor juez, más o menos. Hombre, bueno, ¿sabes de todas las leyes es complicado? Porque es que hay muchísimas. Entonces, nosotros más o menos nos apoyamos en los códigos y en las leyes, en los papeles para poder hacer nuestro trabajo. Es que hay muchísimas leyes. Y entonces, todos intentamos ser lo mejor posible en nuestro trabajo y llegar a ser el mejor juez. Es que es muy complicado. No, pero bueno, todos intentamos ser, yo intento ser todos los días el mejor juez. Gracias. Bueno, entonces, voy a hacer una explicación. Ya que veo el nivel de las preguntas, vamos a ver. Os voy a hacer una explicación. Cuando uno es juez es porque ha aprobado un examen que es para llegar a ser juez, que es la oposición. Una vez todos somos jueces, hay un nivel de jueces y de magistrados que es por oposición, que es un examen. Entonces, si subimos de una serie de escalones o de esferas y llegas a, como magistrado del Tribunal Constitucional o Tribunal Supremo, ya no solo es que seas bueno, es que es una designación que ya no es por examen. Me explico. A un examen se puede presentar cualquier persona, pero a un cargo de más relevancia a niveles superiores, como os digo, el Supremo Constitucional, es una designación que depende de otros factores, otros elementos, que no siempre es que seas buen juez o mal juez. Depende de... bueno, ya lo entenderéis cuando seáis mayores, pero bueno, de otras cosas. Buenos días. Hola, buenos días. Ah, te doy ya. ¿Cuánto tiempo hay que estudiar la carrera para ser juez? Bueno, mis tiempos, la carrera de derecho eran cinco años, ahora creo que son cuatro, y luego tú te presentas a un examen que depende de cuánto te sepas todos los temas. En mi caso creo que eran 485 temas, y cada tema eran 15 minutos de unos 15 folios, pues cuando te pones a estudiártelo, depende de lo rápido que estudies o lo lento que estudies. En mi caso, no fui ni lento ni rápido, claro que lo voy a decir. Fui normal, y a mí me costó un número cuatro años aprobar ese examen. Un examen. Gracias. Pero hay gente que le cuesta dos, y hay gente que le cuesta diez, y hay gente que no aprueba. Hola, cuando el denunciado y el denunciante se pelean, ¿qué hacéis? Ahí no te he entendido nada. Que cuando el denunciado y el denunciante se discuten o se pelean, ¿qué hacéis? ¿Se pelean en el juicio? Sí. No, pero ¿pegarse? No, no, no. Hombre, cuando se... Cuando en un juicio, ¿cada uno dice una cosa? Sí. Pues hombre, pues entonces veo a testigos o a otras pruebas a ver cuál de los dos me convence más de lo que pasó ese día. No, quiero referirme a decir que cuando se giran a hablar ellos diciéndose cosas entre ellos. Ah, cuando están en el juicio y empiezan a insultarse. Pues yo me pongo orden y digo, ya está bien. ¿Sabes? Entonces, no, no pueden discutir. Yo tengo que parar. El juez tiene lo que se llama la dirección del debate. O sea, es como los profesores en clase. Cuando vosotros empezáis a insultar a vosotros, ¿qué dice el profesor? Callaos. Fuera. Pues yo también impongo. Entonces, me pongo muy serio. Porque aquí me veis así sonriendo, pero yo sonrío muy poco. Yo soy como el juez del vídeo. Soy más serio. Lo cual es que ahí estoy interpretando. Bueno, entonces me pongo más serio y entonces se callan. Y si... Imagínate que no se callan. Pues entonces llamo a la policía. A la Guardia Civil. La Guardia Civil están los juzgados. Y entonces, si necesito asistirme porque se me van a las manos, llamo a la Guardia Civil. Y la Guardia Civil los detiene. Nunca he llegado, ¿eh? Perdón. A mí me gustaría pedirte, Enrique, que contases la... Una anécdota esa que nos contaste una vez, en un juicio, de un señor que perdió un poco el control y tuvo que irse fuera. Y luego después... Ah, sí. Cuéntalo tú. Bueno, voy a contar una anécdota muy graciosa. Bueno, hubo un juicio que el acusado estaba bastante nervioso y entonces, en todo es, protricando en el juzgado y en la sala, diciendo, es que esto es un cachón. Y yo, claro, ya te lo ves así un poco excitado. Entonces, claro, en estos casos es mejor intentar tranquilizarlo. Y entonces le decía, a ver, tranquilícese, tómese luego. Como, no, es que esto no puede ser, es que yo estoy aquí, es que no me lo merezco, es que yo, tal, es que esto es la justicia, es un cachón. Entonces, claro, al final le dije, fuera de aquí. Como cuando nos tiran de clase. Y entonces su abogado se quedase mirando, el fiscal se quedase mirando, digo, que se largue. Que no, que no, que fuera de mi sala. Y entonces se fue así muy cabido bajo, tal, pero fuera. Fuera. Entonces se fue, cerró, dirige. Claro, que pasó de la vez. Entonces pasó ahí todo cabizbajo. Ya, ¿me perdona usted? Ya se le perdonan. Y siéntese y ya empezamos a la justicia. Entonces se tranquilizó. Y es lo que, bueno, en definitiva dice lo mismo que hacen los profesores como vosotros, que os tiran o os apaciguan. Pero que hay que mantener el orden y mantener la autoridad, porque, vamos, si ya te toman el pelo a ti y en el juzgado ya no respetan nada. Pero, bueno, eso suele pasar muy pocas veces porque normalmente la gente se asusta y no va a tener maltrato con alguien que igual le puede mandar a la cárcel. Vamos, yo intentaría ganármelo, no acabar con él. Pero, bueno. Gracias. ¿El hecho de estar en el estrado te pone nervioso? Si me pongo nervioso cuando estoy en el estrado, hombre, sí, si me te pone nervioso. La verdad es que sí, sí. Bueno, es que claro, yo también sabes lo que pasa, que ya llevo muchos años, entonces cada vez me pongo menos nervioso. De hecho, hay veces que no me pongo nervioso, pero a veces luego los abogados te ponen nervioso. Porque, bueno, me refiero a que igual son muy conflictivos en el sentido de que defienden mucho a su cliente. Con mucho ímpetu, entonces a veces entre ellos discuten. A mí me pone más nervioso en los juicios cuando hay enfrentamiento entre abogados y muchos protestan mucho. Entonces ahí sí que me pongo nervioso porque te da la paz igual. La paz igual, entonces, pero bueno, eso es el día a día. Vale, gracias. ¿Colomeña? Muy bien, muy bien. Buena pregunta. ¿Un juez puede castigar al acusado con un castigo excesivo cuando el acusado ha cometido un delito leve? No, no, las leyes, es que yo no puedo poner el castigo que yo quiera. Yo tengo los artículos del Código Penal donde me marcan un máximo y un mínimo para imponer un castigo. Entonces, por ejemplo, un robo con fuerza, pues pone de dos a cuatro años. Entonces yo tengo ese arco en el que me puedo mover, pero yo no puedo ponerle más pena de la que me dice el Código. Puedo ponerle en ese límite dependiendo de las circunstancias del caso. Pero yo soy muy bueno, ¿eh? ¿Por qué hay algunos políticos que no van a la cárcel si están robando el dinero público? No, mero, los políticos... Vamos a ver, los políticos es como todos, van a la cárcel cuando cometen algún delito. Los políticos, los jueces, sí, hay políticos en la cárcel, hay jueces en la cárcel, hay panaderos en la cárcel, no va por posesión. Cada uno si comete un delito, lo que pasa es que los políticos, pues parece que resuena más, pero bueno, es igual que cualquier otro. Y jueces también hay en la cárcel, creo. No me acuerdo de alguno, pero bueno, de alguno habrá. Sí, me acuerdo de uno, sí. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿La campana tiene la misma función que el mazo? Bueno, la campana es que a veces se tiene y a veces no. Por ejemplo, en Valencia, en la audiencia provincial sí que está la campana, pero yo, a mí me han dejado sin campana. Yo no tengo campana. Pero sí, cumpliría la función un poco de llamar la atención y llamar a las partes y demás. Pero ya te digo, yo no me he quedado sin campana. No. ¿Por qué en un juicio el juez no para de mirarte de arriba a abajo? ¿Por qué, qué, qué? En un juicio el juez no para de mirarte de arriba a abajo. ¿Te mira de arriba a abajo? Te mira de arriba a abajo, para asustar. Para asustar. Claro, yo te mira de arriba a abajo porque ya te entras y haces así. Entre ya al otro. Es que se refiere a que vivas en el programa que te observan para saber si mientes. Ah, bueno, sí. Bueno, también por si mientes. Bueno, la verdad es que lo de mentir también, lo de mirar arriba a abajo, yo no suelo mirar mucho arriba a abajo. Pero bueno, yo creo que yo sí lo he hecho de la verdad para asustar. Pero es que lo de pillar a alguien cuando mientes, yo de verdad que llevo ya muchos años en esto. Y es que pillar a alguien cuando miente es que es muy difícil porque la gente miente muy bien. Entonces, esto que a veces pasa que piensas, oh, es que le sudan las manos, mira a la izquierda cuando tal, porque el hemisferio... No, la gente va preparada de casa. Entonces la gente miente muy bien. ¿Cómo pillas al mentiroso? Pillas al mentiroso porque hay otras pruebas alrededor que te dicen que miente. Porque hay un testigo que vio que se saltaba el semáforo en rojo y él dice que no. Pero no es porque me salte el semáforo y mira el hemisferio norte. Yo eso de verdad no me lo sé. Entonces, mentir, mienten mucho. A parte, tú también puedes imponer para intentar que no te mientan. Porque como el falso testemunio es un delito que se castiga con pedazos de pisando hasta dos años, tú cuando ya ves que alguien te va a mentir, pues intentas un poco imponerle y meterle miedo para que no mienta. Yo, hay uno muy breve, es que ahora con la edad ya cuento más anécdotas porque ya soy más abuelillo. Bueno, entonces había un juicio en donde uno chico había bebido alcohol y le habían pillado conduciendo. Y este iba con otros dos. Entonces, cuando le paga la policía, lo identifican como el conductor, pero el día del juicio quieren mentir y decir que él no conducía, sino que conducía uno de los otros dos. Porque que conducía era más malo y había convencido a los otros dos para que mintieran en el juicio. Entonces llegó el acusado y dijo, no, no, yo no conducía. Conducía fulanito. Total, que yo ya me lo olí, que iban a mentir. Entonces llegó el segundo y dijo, bueno, le abierto el falso testimonio, le asusté pero poco. Y entonces le dijo, bueno, yo no me acuerdo quién conducía. Igual conducía al otro porque yo iba un poco dormido. Total, que llegó el tercero y dije, aquí tengo que poner toda la carne en el asador. Y entonces le dije, mire, le advierto que el falso testimonio está castigando el código penal, que la pena puede ser dos años de prisión, que el acusado puede mentir, pero usted no es de conducción. Entonces ya a ese le convencí para decir la verdad. Pero vamos, me ha pasado esa vez y poco más. ¿Es cierto que cuando a una persona va mal vestida le mandas para casa para que se cambie? ¿Y de verdad? No, 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 eso es un mito. No, 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 yo aquí en Benidorm he llegado a hacer juguitos con bañadorito. No, no, no. Hay algunos jueces que tienen muy mal humor y sí que a veces a los abogados igual le dicen, póngase una corbata o vaya, pero yo es que soy muy flexible. Pero ya te digo, hoy yo gasto con bañador, sobre todo en Benidorm, que hace mucho calor. ¿Cuánto tiempo llevo así en un juez? Llevo, por ver, en el 2000, pues 15 años. Ah, vale. 15 años, aunque parezca joven, ya soy mayor ya. Gracias. Buenos días. Hola, buenos días. Que si, por ejemplo, el acusado admite que él ha hecho bloque de lo que se le está acusando, la pena es menor. Hay unas circunstancias que se llaman atenuantes y entre las circunstancias atenuantes está la que es la confesión. Entonces, si alguien confiesa lo que ha hecho, se le rebaja la pena o se le impone en una pena inferior, o sea, en la mitad inferior. Ese arco que os he dicho, de dos a cuatro años, pues tú tienes que moverte. Y si alguien reconoce el hecho, pues entonces se le pone dentro de esas posibilidades la mínima, por así decirlo, porque se le ha atenuado la responsabilidad. Gracias. De nada. Buenos días. Hola, buenas. ¿Cuánto es el límite de experiencia para ser magistrado? ¿Cuánto tiempo? Sí, hay que estar. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues unos diez años. Bueno, ya te digo, ya la carrera de Derecho y lo que te cuesta aprobar. Si es muy listo, igual te vas enseguida. Igual puede ser en cinco años, o en seis. No menos de cinco y más veinticinco. Ya lo tengo, ya lo tengo. Hola. Hola, buenos días. ¿Alguna vez has puesto a alguien una pena y luego cuando has salido de la prisión han ido por ti? No, no. Y después de algún juicio me he encontrado a gente que he condenado y me han saludado muy correctamente. No, no hemos sido amigos. Pero no, no he tenido ningún problema nunca con nadie. Y de hecho sí que nos he encontrado, ¿eh? Pero no. Piensan que igual les puedo volver a meter en la cárcel, igual por eso no me dicen nada. Y hoy todavía me hago así, me pongo más recto y eso para imponer más. Pero no, no he tenido problema, ¿no? Vale, gracias. No sé lo que pasará en el futuro. Hola. Hola. ¿Alguna vez te han amenazado? ¿Alguna vez qué? ¿Te han amenazado? No. ¿Nunca? Nunca, nunca. ¿Y te han mirado con mala cara o algo? Sí, sí, con mala cara me miran mucho, pero no. Pero bueno, eso normalmente, ¿eh? No solo como juez. Me miran con mala cara en todos los aspectos. Pero no, no. Es que también amenazar a un juez es también un delito, entonces no te pueden amenazar. ¿Alguna vez te has arrepentido? ¿Sí, me han qué? Te has arrepentido. Has puesto una pena y luego te has arrepentido. Ah, no. No, y es que os digo, es que te lo piensas mucho. Para poner la pena tienes que darle muchas vueltas. Entonces, cuando lo haces, tienes que estar más o menos convencido. Y como si dudas, tienes que absolverle o ponerle la mínima, pues no. No, aparte, muchas veces piensas que igual sí que puedes ser culpable, pero tienes una mínima duda y dices, bueno, como luego mi sentencia se recurre en la audiencia provincial, puede que la audiencia provincial condena a quien yo ha absuelto. Yo prefiero que luego, cuando apelan la sentencia, alguien me rectifique mi sentencia y condene a alguien que yo ha absuelto, que sea al revés. Porque sí que me quedo más tranquilo. Porque las sentencias que yo hago se recurren en un recurso que se llama apelación y la audiencia provincial, que son otros señores mucho más mayores que yo, pues revisan como mi trabajo a ver si yo he acertado o no. O lo he hecho bien. Pero realmente sí que lo he hecho bien, claro. Vamos a hacer tres preguntas más. A ver, como veo que algunos de vosotros ya habéis repetido preguntas y vamos un poco justos de tiempo, vamos a permitir tres preguntas más, tres, y empezamos el juicio. ¿Alguna vez has asistido como acusado un conocido amigo tuyo? No, no. Aparte, si yo tengo una amistad con alguien, yo no puedo juzgar a alguien que es amigo mío. Hay un supuesto que se llama la imposibilidad de juzgar, que me tengo que abstener, se dice legalmente, y es cuando tienes una amistad con alguien que no puedes hacer. Porque tú tienes que ser imparcial. Entonces, si ya tienes cierta implicación, pues ya no es objetivo. Tienes que ser objetivo para no decir, me inclino por un lado o por otro. Vale, gracias. Al ser juez, ¿puedes juzgar al rey? No. Es que lo del rey es más complicado. Es que el rey... ¿Otra pregunta? A ver, el rey de la Constitución dice que es inviolable. Entonces, el rey no está sujeto a responsabilidad. Porque el rey, todos los actos que hace, están refrendados, apoyados o confirmados por parte del Gobierno. Entonces, el rey, en ese sentido, no tiene ninguna responsabilidad. El rey puede tener responsabilidad como actos personales, pero eso es un poco más complejo. Si es como acto personal, sí que tiene responsabilidad, pero si es como rey, no tiene. Y en todo caso, es una persona forada que tiene que ser un órgano especial el que lo juzgue. Hola. Buenas. ¿Que no tienes miedo de dar un juicio con un asesino adelante? No, no, no. No es que está la Guardia Civil fuera. Yo no tengo ningún miedo. No. No, porque... A ver, los que son muy peligrosos a veces vienen incluso de prisión. Entonces, cuando vienen de prisión, vienen esposados y vienen con policía. Entonces, eso es lo que se han conducido, es que vienen ya. Y los que vienen de fuera de la calle, no, no... No tengo... No tengo miedo. Y si lo tuviera, pues no... Algo como que no lo tengo. Bueno. Bien, pues... Terminamos con el turno de preguntas. Han sido todas muy interesantes. Sé que hay más dudas y más preguntas. Os animo a que me las hagáis a mí cuando nos veamos en el cole los días que nos vemos, porque lo vemos casi todos los días. Y vamos a dar paso a lo que es el juicio que hemos preparado. Quiero, para poneros un ejemplo de forma gráfica, explicaros un poco en qué consiste esto. Esto es como una moneda. Una moneda tiene dos caras. Y esto viene a decirnos que en una historia siempre hay dos versiones. Y hay que escuchar esas dos versiones. Aprovechando la presencia de nuestro juez, don Enrique Ortolay Cardo, vamos a presentar un juicio real de un asunto sobre adolescentes. Un conflicto por un tema de fútbol. Que yo creo que todos vosotros sabéis de qué hablo, ¿no? El fútbol tiene esas connotaciones. Y aquí se va a resolver un problema que se produce por culpa del fútbol. Y es un caso real al que van a dar vida a vuestros compañeros. Solo hemos cambiado los nombres, ¿eh? Pero el juicio es un tema real. Un aplauso para vuestros compañeros que suben. Gracias. 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 Ahora uno se viste para trabajar. postoreros toquese señor letrao con una capa esta es mi todo el uso para trabajar me la ha traído la red de Valencia bueno sabéis lo de las puñetas que os he contado antes vosotros habéis oído la expresión de iros a hacer puñetas ¿sí? ¿sabéis de dónde viene? pues que antiguamente las mujeres que entraban a la cárcel cosían las puñetas para los jueces y entonces las presas hacían ese trabajo que les ayudaba a volverse mejores, entonces antiguamente se decía pues vete a hacer puñetas, era como que se fueran a la cárcel a hacer puñetas es una anécdota bueno, a ver esto es el juicio y yo me siento en medio esta señora es la fiscal es que he dudado porque a veces se pone en otro lado pero bueno, en este caso es la fiscal que como habéis visto en el vídeo la fiscal es la persona que ejerce la acción de la justicia en defensa de la legalidad entonces puede acusar o no puede acusar vamos, casi siempre acusa muy difícil que no acuse de hecho si no acusa y no hay acusación particular no habría juicio pero bueno, casi siempre acusa a mi izquierda buenos días buenos días el señor letrado es el que defiende en este caso al acusado pero bueno, también puede haber un letrado que en vez de defender acuse como acusación particular cuando la víctima se persona de forma particular y luego a mi izquierda buenos días la secretaria judicial que es la persona que pues da fe de todo lo que ocurre en el acto del juicio y la que es imprescindible para que se desarrolle con normalidad para saber que todo lo que ocurre está ocurriendo digamos que es como el notario del juicio el turno de intervención normalmente siempre es primero hablar fiscal luego se da palabra al letrado y van turnándose en las preguntas siempre que tienen que hablar tienen que decir con la venia de su señoría que es como para que yo les dé permiso entonces siempre lo piden una vez un abogado muy nervioso que se puso nervioso y dijo con la venia de su señorita no señorita no señoría por supuesto no le di permiso entonces ese es el turno ahora el fiscal va a explicar su cometido con la venia señoría mi cometido en este y en todos los juicios es la defensa de la ley de los derechos de los ciudadanos y del interés público ejerzo la acusación y pido condena si considero a la vista de los testimonios y las pruebas que la acusada es culpable si en curso del juicio se demuestra la no culpabilidad del acusado solicitaré la absolución muy bien el letrado va a explicar ahora su cometido con la venia señoría mi cometido en este juicio consiste en defender la inocencia del acusado de mi patrocinado muy bien ahora vamos a empezar el juicio ya propiamente dicho que va a iniciarse como se inician todos los juicios con la declaración del acusado en este caso el señor Sánchez señor Sánchez Andrés Sánchez es usted Andrés Sánchez ah Andrés Sánchez este señor es el agente judicial es el que llama al acusado pero es que estaba ya agazapado y no lo había visto entonces el señor el que sale fuera llama en este caso Andrés Sánchez ¿qué tal? entonces él le da al DNI verifica al secretario judicial que es Andrés Sánchez para que no sea Andrés Pérez sabemos que es Andrés Sánchez Andrés Sánchez buenos días buenos días Andrés ¿sabe los hechos por los que está aquí? sí muy bien ¿usted mantiene que es inocente? sí muy bien Andrés usted le asiste el derecho a no declarar si no quiere a no contestar a lo que le pregunten en estos casos el acusado siempre tiene derecho a no decir nada le tiene derecho a mentir como se suele decir no tiene la obligación de decir la verdad es lo que dice el artículo 24 de nuestra Constitución muy bien Andrés tiene la palabra el Ministerio Fiscal hola venía señoría señor Sánchez ¿dónde se encontraba usted el pasado lunes 12 de enero a las 12 de la mañana? estaba en el patio del instituto con Juan y con Mariana Mariana Buendía ¿verdad? otra compañera sí ¿qué estaban haciendo? hablábamos de los resultados de la liga el domingo el equipo amarillo había ganado 5 a 1 y el equipo marrón había perdido a 0 a 2 en casa Juan me empezó a picar diciendo que el mío era un equipo de perdedores me dijo y tú eres un perdedor un perdedor me lo repitió con una intención para hacer mucho daño luego trató de pegarme me defendí terminamos peleándonos yo solo me defendí ¿llevaba Juan García una gorra? sí una gorra nueva del equipo amarillo ¿le dijo usted algo a Juan García sobre la gorra del equipo amarillo que llevaba antes de que estallara la pelea? no ¿hice usted algo con ella al acabar la pelea la pelea que usted ganó? la pisoteé ¿por qué? para mostrarle que de mí no se ríe nadie pero antes de la pelea usted no le dijo nada de la gorra ¿verdad? no, en absoluto no hay más preguntas señoría oye, muchas gracias tiene la palabra el de toda la defensa con la venia señoría señor Sánchez ¿desde cuándo habéis visto las diferencias con el señor García a propósito del fútbol? de tercero de primaria Juan es un pejito que se las da de llevar siempre lo mejor a mí eso me revienta ¿y qué fue lo que le dijo en concreto que le molestó mucho? que yo era un bandarra y que mi padre era un parado y que todos los del equipo marrón somos carne de cañón ¿sabe usted lo que significa ser carne de cañón? ser un perdedor ¿qué pasó entonces? estaba muy nervioso trató de pegarme si García no lo hubiera agredido ¿lo hubiera hecho usted tal y como estaban las cosas? no, en absoluto no hay más preguntas señoría muchas gracias señor Sánchez puede sentarse gracias a continuación va a declarar el perjudicado el denunciante en este caso se llama Juan García Juan García llama Juan García señor García ¿jura o promete decir la verdad de lo que se le pregunta en este acto? lo juro la advierta que el falso testimonio está castigado en el código penal con penas de prisión de hasta dos años tiene la obligación de decir la verdad sí esto ya os lo he dicho antes es como le haces para que diga la verdad así un poco asustándonos pero es verdad puede incurrir en falso testimonio muy bien Juan pues responda a las fuentes que va a formular inicialmente el Ministerio Fiscal con la venia señoría señor García ¿hizo usted algo para provocar la agresión de Andrés Sánchez? no fue el que me estuvo molestando desde que llegué al instituto a las nueve de la mañana con la gorra puesta me dijo que me la quitara y no le hice caso luego cuando salimos al recreo me dijo un tono mandón quítate la gorra yo me negué y comenzó a pegarme me dio una paliza me rompí un diente y el labio superior tuvieron que darme cinco puntos ¿usted le provocó de alguna manera? ¿le dijo algo antes? ¿trata usted de pegarle primero? no siempre lo evito porque es muy violento en la clase le tenemos mucho miedo o sea que sin mediar palabra la agredió sí y después le pisó la gorra sí la pisoteó la dejó inservible a mi padre le había costado 18 euros no hay más preguntas señoría muchas gracias tiene la palabra la defensa con la venia señoría señor García ¿cuántos años tiene usted? 15 años ¿y Andrés Sánchez? los mismos ustedes aparentemente son muy parecidos no tendría el señor Sánchez por qué ganarle en una pelea le puede hacer frente sí pero Andrés es más violento ¿cuántas veces se han pegado los dos por temas del fútbol? dos veces ¿con esta tres? sí señor y siempre gana Andrés ¿por qué fue usted con la gorra del equipo amarillo puesta aquel día al colegio? ¿para provocarle? señor Letrado esa pregunta es impertinente no puede ir por ese cauce todos tenemos la libertad de llevar lo que queramos y no puede intentar argumentar que la provocación justifica cualquier lesión retiro la pregunta muy bien señoría haré la pregunta de otra forma bien ¿pretendía usted provocar a Andrés Sánchez llevando la gorra del equipo amarillo? no ¿le dijo usted a Andrés Sánchez que era carne de cañón? no ¿le llamó perdedor? no ¿pero considera usted que es un perdedor? protesto señoría ese es un juicio de valor que no viene al caso muy bien aquí introducimos lo de la protesta eso es muy americano en España no hay la protesta simplemente puede un abogado decir bueno en realidad sí que hacen como que protestan pero bueno puede decir que la pregunta es impertinente para que yo declare o no la impertinencia normalmente las preguntas se declaran impertinentes o porque son innecesarias impertinentes capciosas o sugestivas dice la ley y entonces cuando alguien en la otra parte piensa que la pregunta no procede si el juez no ha declarado la impertinencia puede llamar la atención sobre el juez decirle es que esa pregunta es impertinente no es el protesto en ese sentido estricto pero bueno se utiliza así como un poco a lo americano después de esta explicación digamos que se admite la protesta continúe señor con la venia señoría ¿le agredió usted primero? no no hay más preguntas señoría muy bien pues puede sentarse gracias bueno ya hemos visto las dos primeras versiones la versión de la acusada y la versión del perjudicado entonces a continuación como ya sabemos que los dos dicen versiones contrarias uno dice que el otro le pegó porque le provocó el intentó se defendió este dice que no le provocó que no le ha intentado agredir pues entonces vamos a ver el resto de pruebas que se desarrollan en el acto de la vista para poder determinar quién tiene o no la razón entonces ahora pasamos a la testifical hay un testigo propuesto que es uno de los niños que estaba por ahí por el patio y que dice haberlo visto lo que ocurrió el testigo se llama Juan García ¿no? no no Mariano Buendía agente llama Mariano Buendía señora Buendía ¿hay señora? sí yo conocía más al marido pero bueno ¿es Mariana entonces? Mariana Buendía Buendía Mariana ¿jura promete decir la verdad de lo que se le pregunta en este acto? lo juro ¿le ha visto que fue su testimonio esta cuestión del código penal con pedazos de prisión de hasta dos años tiene la obligación de decir la verdad? muy bien por respondan a las fondos que va a formular inicialmente el ministro fiscal con la venía señora Buendía ¿dónde se encontraba usted a las 12 de la mañana del pasado 12 de enero? estaba con Juan en el patio ¿y qué pasó? que se nos acercó Andrés ¿y? le dijo a Juan que se quitara la gorra ¿ah sí? ¿por las buenas? sí le dijo quítate esa mierda de gorra o te pego un par de hostias bueno igual os parece que las palabras son un poco pero realmente en los juicios tiene que ser así porque yo me tengo que hacer la idea de cómo cómo ha ocurrido la verdad muchas veces la gente dice bueno con perdón no sé si decir la palabra y dices dígalo 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 entonces lo dicen como suena no puedes decir cosas como más finas porque tienes que hacerte esa impresión perdón continúe con la niña señoría ¿y qué hizo Juan? le dijo que no que era un regalo de su padre y que era libre de ponerse lo que quisiera ¿y qué pasó entonces? pues que Andrés se tiró sobre él y empezó a pegar a Juan con los puños cerrados cayeron al suelo cuando la había ganado Andrés cogió la gorra de Juan la pisoteó con mucha rabia y la dejó tirada rota señora Buendía ¿provocó Juan García la palabra a Andrés Sánchez? ¿le dijo que era un perdedor o algo por el estilo? no Andrés le dijo quítate la gorra y Juan no se la quitó y comienza a pegarle no hay más preguntas señoría gracias por la defensa con la venida señoría señora Buendía ¿de quién es usted más amiga? ¿de Juan García o Andrés Sánchez? de Juan García ¿le ha pegado alguna vez a usted Andrés Sánchez? sí cuatro veces o sea que usted no es precisamente amiga del señor Sánchez no ¿mentiría usted para ayudar a su amigo? no aquí hay que decir la verdad he jurado ¿está usted segura? sí no hay más preguntas señoría veis lo que ha hecho el abogado de la defensa está muy bien porque para tú saber si un testigo dice la verdad tiene que saber de qué parte está si es mucho más amigo que de uno que de otro pues seguramente hablará más en favor del que es amigo entonces por eso el letrado lo ha puesto así en evidencia para que yo dude de quién dice la verdad siempre hacen lo mismo muy bien Mariana puede sentarse gracias ahora hemos visto las partes los testigos ahora viene la parte técnica el perito el perito son aquellas personas que como dice la ley tienen conocimientos artísticos científicos técnicos o prácticos de los cuales los jueces carecemos no sabemos de todo no sabemos prácticamente más que de leyes entonces y tampoco mucho entonces nos servimos de personas que saben de otras cosas porque así nos ayudan por ejemplo en este caso es un equipo técnico que valora al acusado y entonces es un equipo forma parte de un ambiente psicológico que entonces hace un análisis de él y viene a contarnos qué resulta de ese análisis para que también valoremos su personalidad y en este caso agente llame a Francisco Ruiz Francisco Ruiz bueno Francisco Ruiz los peritos igual que los testigos tienen la obligación de decir la verdad ¿Pura promete decir la verdad de lo que se le pregunte? Lo juro La abierta que ha hecho su testimonio está castigado con pena de prisión tiene la obligación de decir la verdad corresponden inicialmente a las cuentas para formular el Ministerio Fiscal Con la abierta Señor Ruiz ¿es esta la primera vez que ustedes han estudiado Andrés Sánchez? No es la segunda hace un año fue protagonista de unos hechos similares aunque en aquella ocasión fue un incidente más leve no hay más preguntas señoría Muy bien ¿a la letra de la defensa? Con la abierta señoría ¿Usted cree que es imprescindible una medida de libertad vigilada como la que proponen en su informe? ¿No sería más apropiado una amonestación teniendo en cuenta que se conocen de antiguo? No ya existen antecedentes es el momento de encauzar al menor y esto debe de hacerse cómo se indican estos informes y que ustedes tienen mediante el seguimiento de un curso de desarrollo de habilidades sociales y educación No hay más preguntas señoría Pero bueno explíquenos un poco con más detalle las circunstancias personales del menor Andrés fue un par de una familia con problemas El padre está en pared desde hace tres años y la madre sostiene a la familia trabajando en segura de la limpieza Tiene tres hermanos más vive en un entorno violento donde las pereas y las voces altas son la norma Sus padres no tienen ningún control sobre él y pasa la mejor parte del tiempo en la calle ¿Diría usted que es conflictivo? Es un joven con problemas que se pueden tratar pero hay que abordar su problemática de una forma profesional Muy bien Francisco Muchas gracias Puede sentarse Ahora ya hemos acabado las pruebas Ahora viene el trámite de informes que es donde el fiscal y el abogado tratan de convencer o de valorar las pruebas para que se resuelvan en un sentido o en otro Pues tiene la palabra el Ministerio Fiscal para informe Colabénia, señoría En el juicio ha quedado claro Los móviles fuera de la sala Lo pone en los juicios lo pone No pasa nada le pasa de la broma Perdón Colabénia, señoría En el juicio ha quedado claro que Andrés Sánchez agarría a Juan García porque le tenía rabia por ser del equipo amarillo y porque le cae mal Que no me dio ninguna provocación por parte de la víctima y que se aprovechó de su superioridad física para salirse con la suya Así ha quedado acreditado en los testimonios de Juan García y de María Buendía Como consecuencia de la pelea Andrés Sánchez le rompió un diente y el ave superior de Juan García Por ello tuvieron que darle cinco puntos en el ave superior Es por ello por lo que consideramos que Andrés Sánchez es culpable de un diente de lesiones del que se le acusan y solicitamos desde el tribunal que se le imponga la medida recomendada por equipo técnico de seis meses de libertad vigilada Muchas gracias por la defensa por la defensa para informe Señoría de los testimonios aquí expuestos hoy desde nuestro punto de vista no ha quedado probada la culpabilidad de Andrés Sánchez sino que por el contrario ha sido el resultado de una provocación previa de un hincha de un equipo a un hincha de otro equipo rival de la que Juan García ha quedado peor parado María Buendía la segundo testigo ha dejado claro que es íntima amiga de Juan García el damnificado ella es la única testigo directo una testigo que ha reconocido abiertamente que no se lleva nada bien con mi defendido se alegraría de que fuera condenado por lo tanto hay que poner en tela de juicio su versión de que fue Andrés Sánchez el que comenzó todo por esto le pedimos la libre absolución o alternativamente en el supuesto de que se le declarara culpable tan solo se le impusiera la medida de amonestación Muy bien muchas gracias cuando haya acabado los informes está el derecho es la última palabra del acusado entonces se vuelve a llamar al acusado ¿dónde está el acusado? venga el acusado venga realmente el acusado nunca se fue el acusado siempre estuvo entre nosotros tiene derecho a la última palabra ¿quiere decir algo? Sí señoría que me arrepiento de lo ocurrido que me arrepiento de haber derrotado el diente y el labio a Juan y que haré todo lo que me digan muy bien ahora normalmente se dice visto para sentencia y ya se ha acabado salvo que en ocasiones cuando es muy evidente la sentencia puedes decir la sentencia de viva voz que se llama invoce es que en latín cosa que idioma que no controlo pero bueno se dice así y entonces es evidente en este caso que él ha cometido el hecho que lo ha reconocido y entonces cuando se edita sentencia invoce se dice que bueno dado la prueba que se ha practicado que es evidente y dado el reconocimiento expreso que ha realizado el acusado le voy a condenar por el delito de lesiones por el que venía siendo acusado pero en lugar de la pena que pedía el Ministerio Fiscal que eran seis meses de libertad vigilada dado que la ha reconocido por esa atenuación se le va a imponer una pena de cuatro meses de libertad vigilada luego también que se ha sometido a un tratamiento de reeducación de inabilidades sociales por tiempo de un mes la imposibilidad de salir al patio durante el mismo tiempo y de que se aproxime al perjudicado a menos de 100 metros durante el mismo plazo de tiempo también se le advierte que en caso de que incumpla esta medida de libertad vigilada de cuatro meses y asistencia a los centros de educación o reeducación de lo cual se nos dará puntual cuenta sería sancionado con una pena de mayor gravedad que sería el internamiento en un régimen cerrado esa es la sentencia y ahora nadie dice nada porque ya se ha acabado y un aplauso para un aplauso de maravilla por los daños que sufrió si si que tiene derecho a ser indemnizada porque hay una responsabilidad civil que va pareja a responsabilidad penal pero en este caso se supone que en este supuesto se renunció a responsabilidad civil a indemnización pero en caso de que así fuera son los padres los que tienen que pagar por el menor dado que son los representantes legales del mismo muy bien pues muchas gracias señoría me gustaría llamar aquí a donde estamos a todos los alumnos que han participado en el proyecto educando en justicia en lo que son los ensayos porque por lo que es el proyecto en sí tuvimos que elegir a ocho alumnos que representaran la obra como titulares y ocho suplentes pero ha sido muy difícil elegir quienes iban a estar aquí porque los 16 lo hicieron genial y para nosotros ha sido una decisión muy difícil como he dicho tener que elegir a unos sí y dejar a otros no no es que los que no estén no lo han hecho bien sino porque había que elegir y se tuvo que elegir así entonces quiero que suba al estado Yanghai que es nuestro agente judicial Joaquín Díaz Caneja Nerea Bañuls Sara López Alfaro que ya está al lado de su señoría la secretaria judicial Julia Palencia que ha actuado como fiscal en el acto Fabián Pérez Martínez como abogado Jorge Fernández Genial Jorge Guadalupe Ibar como sustituta de abogado Pablo Carbonell que ha sido la víctima del caso Paula Guijarro Juan Antonio García el acusado Alberto Gascon Irene Lorenzo que ha sido nuestra testigo Andrea Alvado Santiago Sánchez Marco Isabel García y me gustaría también invitar aquí al estrado a Victoria Victoria Cervera que ha sido la alumna del título de grado de integración social de Valencia que ha estado con nosotros trabajando durante tres meses para que este proyecto se haya podido llevar adelante para todos ellos me gustaría pedir un aplauso de reconocimiento a su señoría como agradecimiento a estos tres años de colaboración que ha tenido con nosotros le hemos hecho desde el Ayuntamiento de Benidorm desde la Concejalía de Bienestar Social un detalle para que recuerde el día de hoy y los anteriores en el que le agradecemos por su colaboración en el proyecto de Bando en Justicia muchas gracias por todo y gracias por participar o dejarme participar en este acto que me ha sido un orgullo y yo me lo paso muy bien espero que sea de utilidad muchas gracias por el taller por la colaboración y por todo y volveré bien y antes de invitar a nuestra concejal a que le clausure el acto me gustaría entregar dos detalles especiales para el día de hoy uno de ellos es para Victoria la alumna sin la cual este proyecto no se hubiese podido hacer ya que aparte de mi trabajo llevar esto los ensayos tres meses en el colegio con todos ellos han sido muy sacrificados pero gracias al esfuerzo realizado hoy se ha podido ver el resultado y estoy muy orgulloso de cómo ha salido este ramo es para Victoria bueno y este ramo no tiene que ver con el proyecto pero tengo que decirlo porque resulta que hoy curiosamente aparte de que mi hija interpretaba uno de los papeles de la obra está aquí mi mujer Valentina y hoy es su cumpleaños entonces creo que era el mejor momento para poder hacer un reconocimiento y ahora sí invito a Cristina Escoda concejal de bienestar social para que clausure el acto un aplauso para ella bueno pues ya para finalizar tampoco pensaba hablar porque yo creo que ya con lo que he dicho al inicio de este acto sobraba yo pues ahora aún con más razón felicitar al colegio Costa Blanca por todo el esfuerzo a todos los niños y niñas que habéis participado en este proyecto yo creo que es un proyecto a continuar realizando porque es una manera como decía al principio de acercar esa justicia que tenemos una justicia democrática donde hay defensor y defendido y por lo tanto debemos de trabajar en ello yo por el nombre del Ayuntamiento de Benidorm agradecer al juez bienvenido a nuestra ciudad siempre has estado aquí implicado en este proyecto y por lo tanto solo tenemos palabras de agradecimiento porque además ya ves como calan nuestros chavales y el tener un juez pues con esa expresión esa cara bondadosa y pues de cordialidad y no pues el pensamiento que tenemos muchas veces de que los jueces están a otra escala igual que los políticos tampoco todos somos corruptos por suerte y por lo tanto pues yo creo que es una manera de acercarte mucho más a nuestros chavales a nuestros ciudadanos y por lo tanto siempre serás bienvenido a esta ciudad y también a Victoria y a Justo pues desde la Concejalía de Bienestar Social apostamos por proyectos como este y yo estoy segura que esté quien esté va a continuar apoyando los proyectos que son buenos para la ciudad por lo tanto muchísimas gracias a todos sois un gran equipo y desde luego que Benidorm tiene que estar orgulloso de los chavales que tiene muchísimas gracias gracias aplausos 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 aplausos